Pues en este inicio del curso escolar el alcalde de Algeciras ha visitado el centro educativo Adalides y ha destacado la labor que realiza su directora y todo el personal educativo. La Andalucía ha destacado las importantes inversiones realizadas en los centros educativos de la ciudad y las próximas actuaciones como los 100.000 euros destinados a la mejora de la iluminación en algunos colegios. Los compromisos y las obras previstas. Hemos estado con la Delegación de Parque y Jardines desbrozando con poda y mejora de árboles y zonas verdes en muchos colegios y relleno de alcoques en varios patios de los colegios Caetaria y Virgen del Pilar. Con la Delegación de Seguridad Ciudadana hemos repintado la señalización horizontal de los entornos escolares. Estamos también con la Delegación de Limpieza con Algeciras en la limpieza de choque de todos los colegios y con la Brigada de Mantenimiento de los colegios, que depende lógicamente del ayuntamiento, estamos reforzando este año con 14 consejes mantenedores del plan de empleo de la Junta. Se ha trabajado en los distintos centros, como por ejemplo en el CEIP Adalides, que se ha pintado la cocina y el comedor, se han reparado de fontanería, de azulejos, de persianas, de iluminación.